Bienvenidos a Emplea 13, un programa de televisión realizado en los estudios de Canal 13 Digital Ojos Solidarios, que pueden ver a través de la TDT y también a través de Internet. Hoy hablaremos de distintos temas relacionados con el mundo laboral, la problemática que tienen las ofertas de empleo y, cómo no, cómo salir de esta crisis. Comienza Emplea 13. Nace Emplea 13 Televisión, bolsa de empleo, una de las tantas maneras que existen en la actualidad para buscar trabajo. Originalmente, las bolsas de empleo fueron diseñadas por las universidades para buscar empleo a sus egresados. Hoy Canal 13 crea esta base de datos a través del Facebook y a través de este programa de televisión para poner en contacto a empresas que buscan personal con las personas que formen parte de dicha bolsa de empleo. Por lo tanto, desde Canal 13 Televisión queremos animar a todas las personas a ser partícipes de esta bolsa de trabajo para crear una gran sinergia y prestar un valioso servicio para aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral o personas que desean cambiar de trabajo. Así es, esa es la filosofía de este programa de televisión, Emplea 13. Pueden ponerse en contacto a través de Facebook buscando Bolsa de Empleo Canal 13 donde podrán encontrar toda la información respecto a los cursos de formación, también respecto a la oferta de empleo y, cómo no, ofertarse como trabajador para trabajar en un nuevo empleo o simplemente como mejora del mismo. A todos los que están en casa pueden vernos a través de Internet y también a través de la TDT. No olviden resintonizar su TDT para podernos vernos bien y, sobre todo, para poder llevar a todas las casas toda la información del mundo laboral en la isla de Gran Canaria. Dicho esto, pasamos a ver unas imágenes que están siendo historia en la isla de Gran Canaria y que es un suma y sigue. Es la manifestación de los funcionarios de la isla de Gran Canaria que no dudaron en echarse a la calle ante los recortes que están sufriendo y padeciendo no solo en sus derechos sociales, sino también en sus salarios. Lo público es garantía. Ese es el lema que estas personas llevaron a la calle durante toda la manifestación para reivindicar sus derechos, no solo como personas, sino también como trabajadores, porque no podemos olvidar que ellos son receptores también de los servicios públicos, además de ser prestadores. Otra noticia del día, sin ser esta manifestación, es la que nos lleva a los empleados de GESPLAN que en Gran Canaria han hecho unos distintos recursos y los han llevado ante el ERE que están produciéndose en sus puestos de empleo, porque para ellos hay una forma irregular de estos despidos. Otra noticia del día es que el 31% de los canarios vive en el umbral de la pobreza. Por provincias, la de Las Palmas de Gran Canaria ha sido la que Cáritas ha atendido a mayor número de personas. Un 39% de la población atendida por Cáritas son menores de edad. Otro dato laboral que hay que explicar hoy y que es noticia contundente es la del líder de Izquierda Unida que tras su paso sobre las Islas Canarias dejó claro que se acerca a una implosión social y política tras estos recortes que se están sufriendo por el Ejecutivo Nacional y que según Gaspar Llamazares dice que esto acaba de empezar. El día ha dejado estas noticias en Gran Canaria y en el resto del archipiélago. Por eso aquí en Emplea 13 abordaremos estas cuestiones y otras que nos llevarán durante el desarrollo de este programa relacionado con el mundo laboral. Hoy se encuentra con nosotros una persona que es director del Instituto Focán y que nos va a contar cuál es la dinámica del mismo y qué servicios presta. La entrevista de hoy está con nosotros don Cristóbal Castro, director del Instituto Focán, donde las personas que acudan a ese centro educativo pueden recibir formación e información de los distintos cursos que se imparten así como de las distintas ideas y cuestiones relacionadas con el mundo laboral. Don Cristóbal, muchas gracias y bienvenido a Emplea 13. Buenos días, gracias. Don Cristóbal, a vos de pronto, ¿qué es el Instituto Focán? Bueno, el Instituto Focán es un organismo privado. Estamos con el chip de lo público últimamente que ya la conciencia no la juega. Es una entidad privada que nos dedicamos a la formación y a la cualificación de personas de toda índole. Hacemos desde formación para el empleo, todos los cursos de desempleados, ocupados, hacemos oposiciones. Tenemos un centro de formación profesional de ciclo formativo a través de una marca comercial que es la Escuela Internacional de Estudios Empresariales y SBS. Hacemos licitaciones internacionales, proyectos europeos, proyectos con mancomunidades y ayuntamientos. Nuestro fuerte básicamente es los cursos del sector industrial relacionados con la electricidad, la electrónica y el frío industrial y las energías alternativas, energía solar y fotovoltaica. Y bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con la formación no universitaria lo desarrollamos en el Instituto Focán, que es una institución que lleva una empresa más de 22 años en el mercado canario. Ya los que están en casa tomen buena nota porque conoceremos de lleno lo que es el Instituto Focán para formarnos y reciclarnos en el mundo laboral. Iremos viendo imágenes de las instalaciones de este instituto y sus distintas sedes por la isla de Gran Canaria. Un centro que además de ser privado, como dice su director, también es colaborador con el Servicio Canario de Empleo, si no me equivoco. Sí, es correcto. Quizás explicar a los espectadores que es un centro colaborador del Servicio Canario de Empleo. Por los centros colaboradores somos una figura administrativa que se ha generado en esta consejería donde nosotros desarrollamos un servicio a la administración pública de todos los planes de formación y empleo que promueve el gobierno de Canaria, los desarrollamos a través de los centros colaboradores. Se encuentran en Bravo Murillo, en Vecindario, ¿dónde más? Nosotros ahora mismo tenemos nuestra sede principal que está en Las Palmas de Gran Canaria, un edificio de cinco plantas en Bravo Murillo, en la calle Bravo Murillo, casi frente al Cabildo. Tenemos otra sede en la Avenida de la Unión, en Vecindario, y luego tenemos la sede más reciente que es en la calle Juan Pablo II, en Santa Cruz de Tenerife. La verdad que son una empresa de corte regional. O sea, una formación que ofrecen tantas personas empleadas o desempleadas, una formación no universitaria que requiere de un pago. ¿Qué sucede actualmente? Porque alguien tiene que pagar esos cursos que son para desempleados. Bueno, los cursos para desempleados vienen cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Hay un 80% de financiación europea a través de un programa operativo que suele durar siete años. En este caso estamos en el programa operativo 2007-2013. Y bueno, hay unos dineros que nos aprueba Europa para desarrollar estas políticas de formación y empleo. Y en este caso estamos prácticamente acabando este programa operativo. ¿Y qué cuestión es la que está? ¿En qué momento se encuentran? ¿Están bloqueados o no están bloqueados? Bueno, ahora mismo, como estaba explicando, la función del centro colaborador aligera bastante a la administración pública porque evita tener infraestructuras propias y personal de plantilla y por tanto tiene externalizado este servicio de formación, con lo cual es una posición muy cómoda para la administración pública, a diferencia de, por ejemplo, la Consejería de Educación, que tiene todo el funcionariado docente y de personal y todas las infraestructuras que hay que rentabilizar. En este caso, pues cuando hay cursos o presupuestos, las empresas se hacen con estos concursos y cuando no los hay, pues básicamente la administración no tiene ningún vínculo con ellos. Este concepto de colaboración es interesante. Si hay un buen noviaco entre ambas partes, ahora mismo tenemos un conflicto muy importante. ¿Hay deudas pendientes? ¿Desde qué año? ¿Y la cuantía? Sí, nosotros tenemos deudas pendientes del año 2010, pero sobre todo del año, algunas del 2010, pero sobre todo del 2011. ¿Se le puede poner cifra o número? Sí, 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 sí. Nos deben 14 millones de euros aproximadamente, es lo que necesita el sector para cubrir los pagos pendientes. Hay empresas del sector que se les ha deuda desde 100.000 euros hasta 800.000 euros. En el caso del Instituto Focan, pues tenemos un agujero de falta de pago por parte de cursos ya realizados de 650.000 euros. Como se entenderán los espectadores, una empresa canaria, una pyme, no puede tener estas cantidades en la calle tan importantes, porque además son gastos que ya ha realizado la empresa. Un déficit, pero ustedes desde Focan no se han dejado de impartir los cursos. Evidentemente. Nosotros ahora mismo estamos soportando esta gran carga financiera y no hemos dejado ni de impartir los cursos ni de hacernos responsables con los compromisos que adquirimos con la administración, de ejecutar el 100% de los cursos y de justificar el 100% de los cursos ante el servicio público. ¿Se pone en contacto con la administración, en este caso el servicio canario de empleo? ¿Y qué le dices? Bueno, aquí llevamos meses y semanas y días en diversas reuniones con la subdirección de formación, con el director del servicio canario de empleo, con la propia consejera. Nuestro representante en el último Consejo General de Empleo, que es el órgano donde se deciden las políticas de formación y empleo, es el órgano directivo del servicio canario de empleo y consultivo, pues se requería la liberación de los fondos del año 2011, que eran unos 52 millones de euros, y al día siguiente el viceconsejero de Hacienda indica que no se le ha dado de nada al servicio canario de empleo. La consejera del Partido Socialista, Margarita Ramos, por su parte, nos ratifica por activa y por pasiva que no disponen de fondos, que no le han incorporado fondos para hacer pagos. ¿Y esas partidas, los espectadores están diciendo dónde fueron a parar? Bueno, esas partidas no pueden ir a parar a ningún sitio, porque esto es un programa operativo que viene con una finalidad. O sea, esto no es dinero de los presupuestos de la comunidad autónoma, son dinero vinculado y tienen que ir a los fondos de formación y empleo. Además, cuando se convocan las convocatorias públicas, en este caso del 2011, la partida presupuestaria queda automáticamente vinculada, por tanto el dinero tiene que estar para los fines y para las empresas que han desarrollado ese servicio. ¿Y ustedes como institución, hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque la vía legal hay que agotarla. Bueno, nosotros hoy ahora precisamente tenemos una reunión a las once y media con una asamblea, con los centros de formación, ya en vista de que nadie nos aporta una solución, ni desde la Consejería de Empleo nos dicen que ellos no son responsables porque no tienen el dinero. Y Hacienda, pues parece que tampoco quieren liberar estos fondos, pues ya vamos a tomar medidas que ahora mismo no puedo comentarlas porque no han sido aprobadas todavía en la asamblea. pero que en estos días espero que se ponen una serie de medidas de diversas índoles para reivindicar lo que es algo justo, que es el pago de la prestación de servicios que tenemos. Lo que no puede hacer la Consejería de Economía y Hacienda es corregir el déficit público, como ha salido estos días en la prensa, de que el déficit autonómico, pues estamos haciendo los deberes a costa de las espaldas de las empresas. Nosotros también, las empresas también somos, en base al interés general, nosotros también somos interés general y por tanto no es admisible el concepto de que somos un daño colateral para corregir estas políticas de déficit público. Por lo tanto, estos fondos son europeos y bien destinados con esa función. Estos fondos son europeos, un 80% son con financiación por el Fondo de Ciudad Europeo, por tanto no están afectados por las crisis económicas o la política. Pase lo que pase, ahí están, ¿no? Ahí están, porque únicamente el gobierno nacional y el autonómico, en este caso el nacional, el Servicio Público de Empleo, estatal, pone el 20% restante de los fondos. Pero sea como sea un programa operativo que está aprobado y cuyos dineros están vinculados a esta finalidad, por tanto no pueden ser cogidos para tapar agujeros o para destinarlos a otros fines que no sean para los que fueron diseñados. Don Cristóbal, yo me pregunto, ¿qué papel juega Hacienda aquí? ¿Qué está haciendo? Bueno, ahora mismo Hacienda tiene cerrada la caja del dinero, según nos informa, pero no solo para nuestro entorno, para nuestro microespacio, vamos a decirlo, de los centros de formación, lo tiene cerrado para todas las consejerías y bueno, esto como digo yo es mal de mucho, consuelo de tontos, pero no somos los únicos que estamos inmersos en este problema. Los dineros tienen que estar bloqueados, no se están liberando, porque hay que cumplir unas cuentas con el Estado y bueno, y mientras pues aquí estamos los ciudadanos sufriendo los perjuicios de estos bloqueos. Estamos viendo la realidad del Instituto Focan que está sufriendo las consecuencias de un dinero que está destinado exclusivamente para la formación de desempleados y que se encuentra bloqueado o congelado y nadie quiere dar respuesta desde las entidades públicas. Al fin y al cabo, los grandes perjudicados, en este caso, perdón, son las personas desempleadas, pero también las empresas. Don Cristóbal, ¿el resto de empresas del gremio qué dicen? Bueno, pues el resto de empresas del gremio está en mismas o peores situaciones que nosotros. Nosotros por lo menos hemos llevado una política de diversificación de la actividad, descentralizando la empresa en otros productos que no sean el producto público, pero la realidad es que la formación privada en Canarias es muy complicada, dado que primero por la actual crisis económica que estamos sufriendo y segundo porque tenemos una mentalidad alimentada durante más de 30 años de que en Canarias, por lo menos en los temas de formación, es todo gratuito y subvencionado y por tanto en el cultura del mercado privado es bastante difícil hacerse un hueco en este sector. Las empresas están ahora pasando las miserias que estamos pasando nosotros. Están desorientados, están sin saber qué hacer, sin saber en quién acudir, nadie quiere dar una respuesta porque nuestro órgano tutelante, a pesar de que Hacienda puede tener bloqueadas los fondos realmente nuestros contratos y nuestro órgano tutelante del Servicio Canario de Empleo. Nosotros tenemos el vínculo y el compromiso de pago por parte del Servicio Canario de Empleo, por tanto tienen que ser ellos quienes defiendan su feudo en este sentido y solucionen sus problemas con Hacienda de la mejor manera posible. En este caso nosotros tendremos que entrar a trapo e intentar ayudar a empleo, si este es el caso, para que estos fondos de Hacienda se liberen de una vez. Pero la verdad es que si esta situación no se soluciona en breve, y cuando digo en breve es no más allá del verano, pues yo creo que al final, creo o no, estoy seguro que vamos a producirse un cierre en cascada de empresas de formación y una multiplicación del desempleo, porque vamos a tener que cerrar puertas y mandar a todos nuestros trabajadores. Don Cristóbal, los grandes prejudicados, en este caso son los desempleados, ¿hay algún mensaje que mandarle? Ninguno, ninguno, son los grandes desempleados. Yo he tenido varios artículos de prensa esta semana, en los cuales llevamos siete meses sin convocar proyectos para desempleados. Los primeros proyectos gratuitos para desempleados saldrán ahora en septiembre, octubre del 2012. O sea, hasta después del verano, nada que hacer. Con lo cual prácticamente nos hemos chupado, nos hemos comido un año, todo el año 2012, sin formación pública. Y máximo en esta comunidad autónoma, que somos creo que la segunda de mayor desempleo, ya tenemos un 32% de desempleo en Canarias, más de 300 y pico mil personas están desempleadas, y por tanto, y además con un desempleo en el cual el nivel de cualificación es muy bajo. Con lo cual necesitamos sí o sí cualificar toda esa mano de obra para que busquen su hueco en el mercado, canario nacional o incluso emigrar a otros países. Pero está claro que sin cualificación, hoy en día no es posible desarrollar ninguna actividad formativa. Y los estudios más acreditados ya lo dicen, que en pocos años solamente un 10% de trabajo en toda Europa será de nula cualificación. Por tanto, hasta la construcción que te exigen las tarjetas profesionales de la construcción, en la hostelería y turismo que te exigen cualificaciones profesionales, en cualquier sector, en la propia agricultura, hay que tener los cursos, por ejemplo, de expertos fitosanitarios para poder desarrollar una serie de actividades, pues exigen una cualificación y una formación mínima. Esta es la situación que está viviendo el Instituto Focán porque no recibe las subvenciones que son pertinentes y aprobadas con ese destino o finalidad. Es momento de ver algunas ofertas de empleo. Hacemos un paro en esta entrevista, pero continuamos después de las mismas. Hacemos un paro en esta entrevista, pero continuamos después de las mismas. Hacemos un paro en esta entrevista, pero continuamos después de las mismas. Continuamos con la entrevista al director del Instituto Focán, don Cristóbal Castro. En este caso, este instituto no recibe una deuda de 650.000 euros que parece ser que no quieren sacarla. Sí, está la realidad, ya la hemos explicado antes. Esto es un dinero el cual está afecto a unos cursos ya ejecutados, aproximadamente unos 30 cursos de formación. Son cursos en los cuales se realiza el curso y nuestra obligación con el Servicio Canario de Emplea, la finalización de cada curso, es presentar un expediente de justificación de gastos de esa subvención porque hay que justificar al Estado. Hay que justificarlo, pero hay un agujero de liquidez tremendo. Claro, hay que justificarlo, evidentemente. Hay que justificarlo porque es un dinero público, pero para poder justificarlo tenemos que pagar previamente todos nuestros compromisos. Es decir, que yo no le puedo decir al Servicio Canario de Emplea que no le he pagado al docente, que no le he pagado al proveedor, que no le he pagado los libros, que no le he pagado el teléfono. Todo eso tiene que estar pagado, evidentemente. Si la Administración a cada proyecto justificado no me lo va liquidando, pues eso supone que además de no percibir esos 650.000 euros de los que estamos hablando, pues además tengo que seguir descapitalizándome porque la Administración no me permite que incumpla con las fechas en las cuales tengo que justificar cada proyecto. Por tanto, el problema es doble. Por un lado, ni tienes el dinero que te deudan ni por otro lado tienes que gastar un dinero que no tienes para poder justificar unos cursos que no te están pagando. ¿No hay una mesa de negociación directamente con la Consejera de Empleo? Sí, sí, la Consejera de Empleo, muy dialogante con nosotros, con el sector, le hemos explicado los problemas y bueno, parece que tiene las manos atadas con Hacienda, que sí, que se lo liberan, que no, pero bueno, esto ya llevamos con este problema meses y semanas y no hay forma de que tenga una solución. A nosotros nos está haciendo mucho daño y yo como responsable y empresario de la empresa ya hemos decidido una política de difundirlo a la opinión pública y ejercer todas las medidas que sean necesarias. Ahora mismo estamos intentando que el sector se nos sume a esta y lo está haciendo, lo está haciendo porque es un tema de interés común en el cual el que más o el que menos tiene, está perjudicado por este bloqueo de fondos. ¿Cuántos empleados tiene el Instituto Focan aproximadamente? Nosotros ahora mismo tenemos 53 personas en plantilla de estructura. Cuando digo de estructura son personal fijo que no dependen de los cursos, es decir, asesores educativos, pedagogos, informáticos, limpieza, mantenimientos, contables, gerentes, esos son fijos, esas 53 nóminas salen todos los meses independientemente del nivel de actividad. Y luego tenemos una plantilla móvil docente que en función de cada proyecto pues es mayor o menor, pero la media en la que normalmente cerramos todos los años nos damos unos 110 trabajadores. ¿Son conscientes los empleados de la situación que se está viviendo? Son conscientes, ya hemos tenido este mes de junio, que es la primera medida en 22 años, que no pagar las pagas extras. Están haciendo muchas más horas de trabajo de las que les corresponden y bueno, veremos a ver si en un par de meses no tenemos que cerrar puertas y tener que poner a todo el mundo en la calle. A mí, sinceramente, esto me parece una canallada, me parece una canallada porque el gobierno sabe perfectamente el perjuicio que está provocando a todo el sector, que no solo están los centros privados de formación, aquí se encuentran, por ejemplo, las organizaciones empresariales, sindicales, todo aquel que tenga un proyecto de formación subvencionado por el Servicio Canario de Empleo del ejercicio 2011, está afectado por esta medida, ayuntamientos, etc. Quizás nosotros somos los más beligerantes, los más guerrilleros porque es nuestro modo de vida, es nuestra razón de ser y por tanto tenemos que defender los derechos que nos corresponden. Don Cristóbal, los que están en casa estarán preguntando, ¿una persona desempleada que acude al Instituto Focán a solicitar información de algún curso y ustedes saben que no se va a impartir todavía? Bueno, ahora mismo, eso ya lo hemos comentado entre los empresarios del sector, recibimos diariamente más de 40 o 50 visitas y al mes cientos de personas que se acercan a nuestras instalaciones porque el desempleado, su punto de contacto es el centro de formación al que conoce, con el cual tiene un trato coloquial y con el cual lleva meses, porque se ha roto el ciclo, el ciclo normal de los cursos, pues demandándonos qué pasa con este proyecto y qué pasa con el otro. La respuesta que le damos siempre es la misma, venga usted el mes que viene porque todavía no hay nada que hacer. Ahora ya le estamos diciendo venga usted en septiembre o en octubre porque no va a haber... Hay que ser realistas ya. No va a haber nada antes de esa fecha. Hay que ser realistas ante la situación que se está viviendo y que la están pedeciendo ustedes y también los desempleados en este caso. Sí, sí, los desempleados, ya le digo, ahora acabamos de cerrar las convocatorias de cursos del 2012. El año pasado se convocaron 37 millones de euros para la convocatoria y este año solamente 17, se ha habido una reducción hiper drástica de los fondos para este 2012. Con lo cual la oferta de cursos que va a salir al mercado va a ser muy reducida porque la caída de fondos es lo importante. La consejera de empleo le ha pedido una responsabilidad social al sector. Yo creo que la hemos dado. Se nos ha pedido que... Que cumplan. Que reduzcamos los importes económicos y se han reducido en un 15%. O sea, cada curso ahora se nos pagará menos. Se nos ha pedido que una serie de módulos complementarios, hay unos pequeños cursos que nos exige Europa por ser confinanciados, pues que los importamos gratuitamente y hemos accedido. Se nos ha pedido que aumentemos las ratios de 15 a 20 alumnos a costa nuestra, lo que supone un 33% más de alumnos gratuitamente en cada curso y hemos accedido. Se nos ha pedido... Bueno, no se nos ha pedido, esto apareció en la convocatoria, porque no era el acuerdo a que habíamos llegado, que todos los módulos de prácticas en empresas que se realizan al final de cada curso y los seguros adscritos a esas prácticas los asumiramos nosotros y a regañadientes hemos tenido que asumirlo. Pero ese compromiso social tiene una ligera línea de separación en cuanto a lo que es realmente un compromiso social y un proyecto inejecutable y enviable. Ahora mismo cada curso de formación que impartamos a partir del 2012, de octubre del 2012, tendrá una reducción económica que ya han calculado nuestros contables, que ronda un 25%. Es decir, que cada curso recibiremos, con la suma de todas estas pequeñas reducciones que hemos aceptado, un 25% de pérdida, sin tener en cuenta el aumento de ratio de alumnos de 15 a 20 alumnos. O sea, eso sin tener en cuenta ese 33% de alumnos añadidos que consumen agua, luz, teléfonos, folios, libros y recursos que también van a cargo del centro colaborador. Ante esta problemática, los que están en casa estarán diciendo no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de mala gestión. Sí, sí, nosotros los empresarios no nos inclinamos, tenemos una máxima, que no nos inclinamos por ninguna cuestión política. Esto es un puro problema de gestión. Por un lado, ahora tenemos una Consejería de Empleo gobernada por el Partido Socialista, que es socio de gobierno de Coalición Canaria, y tenemos una Consejería de Economía y Hacienda gobernada por Coalición Canaria. Y en este sector y en este tema en cuestión, parece que hay un claro divorcio, porque aquí no hay forma de que, yo en un artículo lo ponía por ahí, que esto parece la torre de Babel, aquí nadie se entiende, todos hablan distintos idiomas. Y bueno, la realidad es que los que estamos en las trincheras, los que ejecutamos las políticas de formación, y en definitiva los desempleados, somos la pelota de ping-pong de este partido de tenis entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Economía Hacienda. Don Cristóbal, como empresario que es, y ante la situación económica que se está viviendo, los pros y los contras, ¿su filosofía empresarial es de morir con las botas puestas, Don Cristóbal? Pues sí, porque ya no nos queda otra, cuando a uno se le aprieta hasta los límites, ya en las que no podemos, no tenemos la luz al final del túnel, o una válvula de escape, no nos queda otra solución que, bueno, que tocar puertas en todas las instancias que correspondan. Y bueno, y básicamente, hablando, siendo vulgarmente casi encadenados ante las instituciones, esto es una injusticia que se está cometiendo con el sector, con las empresas, y sobre todo se está jugando con el pan de muchas familias. Yo no estoy dispuesto a que mi familia pase hambre, no estoy dispuesto a ser una empresa que lleva 22 años de actividad, y bueno, y si otros no son responsables, las administraciones no son responsables, yo sí soy responsable con las 53 familias que están bajo mi paraguas, con esas personas que dependen de mí, con esas personas a las cuales conozco, que tienen hipotecas, hijos, que tienen enfermedades, que tienen familias, que tienen necesidades de apoyo, y yo voy a hacer todo lo humanamente posible para defender los derechos de nuestra empresa, y bueno, y en esa política de contagiar este virus es la que estoy predicando entre mis compañeros del sector, porque o aquí como Fuente Ovejuna, todos a una, o de esta no salimos. Es la figura del personaje que hoy nos acompaña y nuestro entrevistado e invitado, Cristóbal Castro, director del Instituto Focán, que imparte cursos para personas empleadas, también a nivel profesional privado, y también para personas desempleadas. Y también es claro ejemplo de una persona que lucha por los intereses de su empresa y, cómo no, por los intereses generales de sus trabajadores y de las personas que vienen a formarse a su centro educativo. ¿Alguna cuestión, don Cristóbal, que se nos queda atrás antes de despedirnos? Bueno, en principio no, agradecerles la invitación que me han hecho para que por lo menos los ciudadanos conozcan, bueno, un problema más que tenemos las empresas de Canarias y, bueno, y nada, y darles las gracias, sinceramente. Concluyendo, la mala noticia es que los cursos no van a aparecer o no se van a impartir hasta el mes de septiembre, no solo en Focán, sino en todos. Sí, en toda Canarias. En todos los centros. En toda Canarias. En toda Canarias. A ustedes que están en casa, si lo tienen a bien, vamos a ver de nuevo las ofertas de empleo que les ofrece Emplea 13. Hasta aquí este espacio televisivo dedicado a las cuestiones laborales de la isla de Gran Canaria, Emplea 13. Si lo tienen a bien, les espero el próximo viernes durante la tarde y también durante el fin de semana aquí en Canal 13 Digital Ojos Solidarios o a través de Internet. Buenas tardes y sean felices. Esto va, gracias. Gracias a ti. Venga. El micro, el micro, otro día.